Yo, yo, esto es Tito en Face, junto a Yo, yo, Benji y Alinex, O-B-E-D, el arquitecto, yeah. La vida es solo una y hay que gozarla, dice la gente. El tiempo pasa rápido y si no se goza se pierde. El que sale de fiesta, tomar alcohol y hacer cosas indesentes. Que no hay tiempo para Dios y que solo se vive al presente. Pero yo, no puedo perder tu opinión, yo creo en Cristo, creo en el Padre y en su Santo Espíritu. Lo que la gente piensa en este mundo me preocupa, se afanan por tu manera de lo demás y se preocupa. Solo se ocupa de cómo divertirse, que si la vida es corta y cómo van a vestirse. Afanes de la vida que solo producen muerte, yo le hablo de bendición y ello solo de suerte. El misericordia, Dios no ofrece bendición, muere y hace viejo, hombre, recibe la redención. La vida es solo una y hay que gozarla, dice la gente. El tiempo pasa rápido y si no se goza se pierde. El que sale de fiesta, tomar alcohol y hacer cosas indesentes. Que no hay tiempo para Dios y que solo se vive al presente. Pero yo, no comparto su opinión, yo creo en Cristo, creo en el Padre y en su Santo Espíritu. La vida es solo una y hay que gozarla, dice la gente. El tiempo pasa rápido y si no se goza se pierde. El que sale de fiesta, tomar alcohol y hacer cosas indesentes. Que no hay tiempo para Dios y que solo se vive al presente. Pero yo, no comparto su opinión, yo creo en Cristo, creo en el Padre y en su Santo Espíritu. La vida es solo una y hay que gozarla, dice la gente. La vida es solo una y hay que gozarla, dice la gente. La vida es solo una y hay que gozarla, dice la gente. La vida es solo una y hay que gozarla, dice la gente. La vida es solo una y hay que gozarla, dice la gente. Pero yo, no comparto su opinión, yo creo en Cristo, creo en el Padre y en su Santo Espíritu. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!